Nico del Caño, Nico del Caño del Caño Nico del Caño del Caño fumándose un caño Nico del Caño del Caño fumándose un caño metiendo un caño Nico del Caño del Caño fumándose un caño metiendo un caño en un caño Nico del Caño Nico del Caño está yendo al gimnasio, Nico tiene caño Nico del Caño no usa tan y más tiene gran tamaño Nico del Caño no gasta la plata, es Nico tacaño Nico del Caño cagando trapedos, es Nico regaño Nico del Caño de antaño en la cola de un baño bailando en el caño con caño Nico del Caño de Caño Nico del Caño de Caño fumando su caño Y con el caño de es carno 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 Some motherfuckers gotta beef with me BEEF WITH ME BEEF WITH ME BEEF WITH ME Con el caño de caño, con el caño de caño Con el caño, con el caño de caño